Ándale pues, ávamos con la música, te quiere, te quiere, te ama, los temas, galopante al aire, dice ¿Cómo le irá a ser mi corazón a olvidarte? Si a cada momento él te quiere más Nunca le digas que no regresas a quedarte Si de noche y de día él te quiere más Es que él te quiere, te ama, vida mía sin ti no puede estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Este corazón es muy sincero al amarte Pues al no mirarte, este sufre más Nunca le digas que no regresas a quedarte Si a cada momento él te extraña más Es que él te quiere, te ama, vida mía sin ti no puede estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Abre tu corazón y déjalo amar Abre tu corazón y déjalo amar